Otro síntoma inconfundible de que la Navidad está a la vuelta de la esquina es la tradicional subasta benéfica de capones de cascajares en Madrid. En algo más de media hora comienzan las pujas por los capones vivos criados en el Cerrato Palentino que ya están preparados en el Hotel Palace. David Aragonés, buenas tardes. ¿Los tienes por ahí cerquita? Sí, veo que sí. Sí, ¿qué tal Edu? Sí, pues estamos rodeados. Aquí puedes ver seis capones con sus nombres respectivos. Ese que no tiene nombre nos han comentado que van a hacer un truco de magia después pero ahora lo comentaremos con su presidente, con el presidente de la empresa, con Alfonso Jiménez. Alfonso, supongo que había muchas ganas de venir aquí a hacerlo de forma presencial ya que el año pasado se tuvo que hacer de forma online. Por supuesto, sí. La vuelta a presencialidad para nosotros es una ilusión y aquí estamos. Ya son 22 años, ya llevamos ocho seguidos haciéndolo en el Hotel Palace. Estuvimos a once en el Hotel Ritz y es una suerte. Hoy esperamos a casi 400 personas y ojalá sea una noche muy solidaria. Cuéntanos cómo se va a desarrollar esa gala, algunos detalles. Ya he adelantado yo el tema del truco de magia. Va a ser presentada por Boris Izaguirre y por Agatha Ruiz de la Prada. ¿Qué más nos puedes desvelar? Bueno, pues como siempre es una subasta a golpe de martillo dirigida por la sala de subastas Sotevis y se va subastando uno por uno los nueve capones y los tres pavos y todo el dinero que salga va a ser para Nuevo Futuro, para ayudar a los chicos, a los jóvenes de Nuevo Futuro que están en los hogares de Nuevo Futuro y que cuando cumplen los 18 años hay un colectivo dentro de esos 900 niños en toda España que tienen algún tipo de discapacidad y lo que queremos es darles esa formación académica que es necesaria para la deseada inserción laboral a partir de los 18 años, porque ya puedan empezar a trabajar y que se ganen su independencia económica y así la integración social. Una asociación que lleva 53 años trabajando y ha ayudado a más de 15.000 niños, tengo entendido. ¿Y a quién tenemos, Alfonso? Porque este me parece ya que es casi la estrella de la televisión. Es Mowgli, ¿no? Cuéntanos. Este Mowgli ya es el tercer año que viene aquí a la subasta. Ha sido indultado en los años anteriores y hoy también se va a volver a subastar para que sea indultado y es un Capón que es muy benéfico porque ha conseguido ya él solo más de 10.000 euros que ha conseguido de gente muy generosa que ha donado mucho dinero para distintas organizaciones y hoy lo hará para Nuevo Futuro. Mowgli, que tengo entendido que es sobrino de un colaborador de esta casa, de José Mi. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, colaborador de la televisión de Castilla y León, claro que sí. ¿Puede que supone Mowgli para ti? Mowgli, pues es uno más de la familia, pero es el que mejor vive al final y luego yo creo que nos va a mantener a todos, esperemos que dure muchos años. Pero así aquí, como lo ves así de bueno, luego para sacar el dinero a la gente es fantástico. Lo hace divinamente. ¿Cómo animarías a la gente que nos está viendo para que participe, para que puje? Así a verás como los animo rápidamente. Me pongo a mirar y pongo a decir, cuidadito, cuidadito que estoy yo aquí, a ver si no vais a pagar lo que tenéis que pagar. Así que nada, oye, hay que ayudar a Nuevo Futuro, que este año es y que esto se hace no como un espectáculo, sino como un deber de cascajares que se ha impuesto a través de la fundación para niños discapacitados, niños con problemas, niños enfermos, en fin, todo ese tipo de cosas. Llevamos, pues ya sabes, muchos años haciéndolo. 22 años, esta es la vigésimo segunda edición, que esperemos que consiga batir su récord de recaudación. El récord lo tuvo en el 2019 con 91.000 euros. A ver si esta noche, se puede decir aquello de 3, 2, 1, hemos batido el récord de recaudación para la fundación cascajares, Edu. Yo creo que sí, porque vuelve a ser presidencial y volverán con muchas ganas. Pues nada, que recauden mucho dinero. O sea, es que empieza la puja con 200 euros y luego sube aquello miles y miles de euros. Por cierto, ¿cómo va a ser un poco el acto? ¿Quién lo presenta este año, David? Sí, lo presentan Agatha Ruiz de la Prada y Boris Izaguirre. O sea que, bueno, pues seguro que vamos a vivir buenos momentos aquí.